Y hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Beep Live solamente temen, en esta ocasión señores tenemos un Samsung Galaxy S9 Plus en 2020 Versión Snapdragon 845, comparándolo con lo que es el Free Fire Como pueden observar en los gráficos, tenemos todo en Ultra, FPS en alto, sombras encendidas Y vamos a empezar de una vez para ver que lo que... Y nada señores, ya nos encontramos en el lobby Y bueno, sencillamente para que tengan una idea Estas pruebas de rendimiento yo las hago con el propósito de que ustedes puedan ver Que tal van estos juegos, específicamente el Free Fire en un dispositivo El cual ya tiene dos años en el mercado, como es este, el Samsung Galaxy S9 Plus El cual cuenta con un procesador Snapdragon 845 de 10 nanómetros Un dispositivo que cuenta con una batería de 3500 mil amperios Que es una de las cosas las cuales yo le podría criticar ya en este momento en 2020 Pero hay que recordar que salió hace dos años ¿Por qué lo critico? Ya que la mayoría de celulares hoy en día vienen ya con batería de 4000, 4500, 5000, 5000 y pico Hasta incluso el Rock Phone que viene con 6000 mil amperios Entonces ya esta es una batería que se queda corta ya para los estándares de hoy Pero nada señores, es una prueba de rendimiento Estamos viendo que la batería se encuentra en un 83% Llevamos aproximadamente dos minutos de video Y ustedes podrán ver que tal va el rendimiento Que tanto se calienta el celular y todo eso Que tanto baja la batería y la fluidez Destacando que el juego está a 60 FPS Como podrán notar en los pasos del jugador Y algo que ocurre en este caso jugando con el S9 Plus Y ha pasado ya con todos los dispositivos que he llevado al canal Como el S10 Plus, el Galaxy Note 10 Plus El Galaxy Fold, la Galaxy Tab S6 Oh, me mató, me mató, me mató Bueno, no hay problema, no hay problema En fin, como les decía Todos esos dispositivos, un ejemplo el OnePlus 7T iPhone 11 Pro Max iPhone XS Max LG G8X ThinQ Redmi Note 8 Honor 20 Pocophone X2 Bueno, todos esos dispositivos que han pasado por el canal El cual le invito a que vayan a ver esas pruebas de rendimiento Tienen el mismo inconveniente en este juego Por lo tanto, vuelvo y repito Como he dicho ya en todos los videos del Free Fire Que es algo que no son de los dispositivos Sino que es del juego Si ustedes notan El dispositivo, no, el juego va a 60 FPS Pero solo algo Que son los movimientos del jugador Los pasos Cuando ya yo hago un ejemplo Estos movimientos de pantalla No van a 60 FPS Y es algo que, como digo En todos los dispositivos que ya mencioné anteriormente Ocurre lo mismo Por lo tanto Es una optimización del juego ¿Qué puedo decir del Galaxy S9 Plus en 2020 Con respecto al Free Fire? Como ustedes están observando Va súper bien El rendimiento va igual que Cualquier otro flagship Gama media que ha pasado Bueno, no tanto gama media Pero sí flagship que ha pasado por el canal Como pueden ver las texturas Los gráficos Se ven súper bien Y nadie puede decir Que estamos enfrente de un rendimiento De un celular de hace dos años O sea que El Galaxy S9 Plus Al día de hoy Continúa siendo un muy buen dispositivo Para lo que respecta La jugabilidad Como están observando Entonces señores Ay, ay, ay Ya no encontramos Oh my God Otro enemigo Otro enemigo Miren, yo tengo mala suerte en esto Entonces Como ustedes están observando Ahí están viendo Que los pasos del jugador Van a 60 FPS Sin embargo Cuando yo hago este tipo De movimientos con la cámara Ya ahí no se ve tanto Lo que son los 60 FPS Lamentablemente No sé Por qué pasa eso Porque esta empresa Que realiza El Free Fire Creo que se llama Bueno Garena Free Fire Que es la que produce Desarrollo Este juego No ha mejorado eso Porque Bueno No sé Vamos a subir un poquito Bueno El DJ está A tope Entonces señores Lo matamos Perfecto 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 Entonces señores Si tengo que darle Una calificación Oh oh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Si tengo que dar una calificación A este juego Al Free Fire En el Galaxy S9 Plus En 2020 Le doy una sólida A ¿Por qué le doy una A? Como ustedes pueden ver Todavía se puede activar En FPS Alto Se pueden activar Las sombras Se pueden hacer Todas esas cosas En un dispositivo Que tiene un procesador Y una GPU Y una GPU De hace dos años Por lo tanto Podemos ver Que su rendimiento Bueno 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 Vamos a ver Si lo matamos Podemos ver Señores Que su rendimiento No está tan malo Y que todavía A pesar de que han pasado Dos años Sigue siendo un dispositivo Que en este caso El Free Fire Igual en otros juegos más Que ya han pasado Por el canal En este dispositivo En 2020 Como el Fortnite Y demás juegos Que ustedes estarán viendo Esto le invito A que vayan Pueden ver Que va súper bien La batería Se encuentra ahora mismo En un 81% Creo que cuando empezamos Estaba en un 83% O sea que Ya llevamos 6 minutos De video Y todavía Se encuentra Súper súper bien Con respecto Al calentamiento No está tan caliente Que digamos Y el juego va bien Señor O sea A nivel de colores A nivel de gráficos Texturas Está súper bien Destacando también Que este es un celular El cual cuenta Con una pantalla Quad HD Super AMOLED Quad HD Plus Por lo tanto Eso le ayuda mucho Con la representación De colores Y las gráficas Así que señores Ya vamos a culminar Este video por aquí Eso ha sido todo Del Free Fire En el Galaxy S9 Plus En 2020 Como siempre No olviden comentar Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para cuando yo suba Un video Ustedes sean los Primero en verlos Así que señores Esto ha sido todo So check it out Y hasta la próxima